Queremos muro porque este, por el acceso de la gente, es mucha la gente que vive de este lado para la escuela, para los niños sobre todo, esa es la preocupación que nos da, el que crucen los niños, venirse hasta acá, porque ya, si allá donde está solo ya abrieron, ya rompieron y hay delincuencia con timasa aquí en la zona, entonces esa es la preocupación que nos da, venir a dar vuelta hasta acá, que hace una peatonal, es un pedacito de banqueta y es muchísima la gente la que tiene que cruzar para de aquel lado, porque todas las cosas pues están, escuelas, este... Las manifestaciones exigen para que no se siga construyendo y no queremos puente, porque los puentes son muy peligrosos. ¿Van a ser puentes peatonales, le dijeron? No, no van a ser puentes peatonales, las únicas accesos peatonales son a las pasadas de carros, entonces, este, queremos que no se haga, porque es mucha la delincuencia y este, y para pasar nada más por este cachito, pues no. ¿Qué colonias son las que quedan de este lado? ¿Qué colonias son las que se hacen de aquella escuela y al kinder? La colonia Roma, la San Miguelito, este, la San Martín, este, el Milagro, viene mucha gente de allá también, el Primaveral, entonces, si así es muchísimo la... Para el acceso de coches, entonces, así como que nada más los que tienen coche van a poder pasar, cruce, este, los que vamos caminando. ¿No les dan alternativa a los que vienen a traer a sus hijos, este, caminando? No, 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 les dan, este, así como que, pues, caminen, porque hasta acá va a ser nada más el cruce peatonal. ¿El único cruce peatonal sería abajo del puente? Exactamente, es el único cruce que vamos a tener para cruzar. ¿Quién los recibió, los atendió ahorita? Según una chichincle que de Ferromex, que de cuando llegó dijo que era Ferromex, y al final dijo que él no sabía nada, además que si hicieran como le quisieran, que él ni de Ferromex era. Entonces, ¿por qué no está diciendo y se burlaba de...? ¿De algún uniforme, algún... No, todo de negro, el todo de negro, este, y rápido vieron a la gente, los soldados rodearon como si fuéramos delincuentes, policías y todo. Lo único que queremos es que no se haga el muro, o sea... ¿Por qué se retiran, por qué se retiran? Porque ya nadie, ya se retiró el de Ferromex, según eso, este, y ya quedó en que mañana a las 7 nos vamos a... ¿De la mañana o cuánto los van a ver? Aquí mismo abajo del puente nos vamos a... ¿A reunir? A reunir para este... ¿Detener la obra? Para detener la obra, porque si no, o sea, ahora sí que si no lo hacemos así, ellos van a seguir con este... ¿Ustedes van a seguir insistiendo para que no se lleve a cabo la obra? Porque es mucho, este, mucha la delincuencia que se puede ocasionar con este muro. O sea, somos más gente buena que gente mala, entonces... ¿En qué parte del muro que ya está construyendo, de la barra perimetral, ya la agujeraron? Del lado de, de allá como Campo Real, atrás de Campo Real, este, de, sí, de donde termina la colonia Roma hacia Campo Real, que es todo allá para la charca y todo eso, este, ya abrieron un hoyo. Entonces dicen, no hayan cómo manifestarse, a lo mejor los delincuentes hacer sus cosas malas, entonces buscan eso. Entonces, somos más gente buena la que queremos hacer las cosas bien y nosotros...